¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¡Feliz martes! Hoy vamos a ver y repasar cuatro verbos que probablemente dos o tres de ellos ya los ubicas, ya los conoces y los has usado, pero los vamos a practicar. ¿Sale, vale? Y vamos a repasar nuestro present continuous, ¿ok? El presente continuo que es cuando hablo de que algo estoy haciendo en este momento. Entonces, mis verbos son where, no where de dónde, where, W-E-A-R, where. ¿Recuerdas lo que es where? ¿Sabes? No, where, usar pero de ropa, ajá, no usar de un objeto, porque usar o de objeto es use, ¿ok? Pero cuando yo digo que estás usando algo de ropa, yo digo where, ¿ok? Siguiente verbo, do. Por ejemplo, do my homework, do the dishes. Hacer, ¿ok? Very good. Play, you know that. Ese sí se lo saben. Play, jugar. Very good. Recuerda que esta es una palabra homófona que tiene varios significados, aunque se escriba y suene igual. Entonces, puede ser jugar, puede ser tocar un instrumento, o puede ser un sustantivo, pero ahorita lo estamos viendo como verbo. Entonces, jugar o tocar un instrumento, ¿ok? Y mi cuarto verbo, my fourth verb, eat. Eat. Comer. Very good. Excellent. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Recuerda el verb to be. ¿Cuál es mi estructura, cuál es mi regla para el verb to be? Para decir que yo estoy haciendo algo. Mi sujeto, mi verb to be, de acuerdo al sujeto. Entonces, si estoy hablando de I, you, we, they, voy a usar. Bueno, de I am. You, we, they, are, he, she, it, is. Luego, ¿qué seguía? Ya tengo sujeto, verb to be. Mi action verb, mi verbo de acción, que es como los que acabamos de ver ahorita en el video. Con el I-N-G. ¿Sale, vale? Muy bien. Y luego de eso ya pongo mi complement. Por ejemplo, si yo tuviera sing, y yo quiero decir yo estoy cantando, Y le puedo agregar que estoy cantando. Por ejemplo, I am singing love songs. Canciones de amor. ¿Ok? Ahora, ¿cómo digo que no estoy cantando? Ok, para decir que no, recuerda que tengo mi sujeto. Mi verb to be con el not, que es I am not. You, we, they, aren't. He, she, it, isn't. Mi verb, action verb con I-N-G. Mis verbos de acción con I-N-G. Y mi complement. Por ejemplo, la de no estoy cantando canciones de amor. I am not singing love songs. Ella no está estudiando. She isn't studying for the test. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pregunto? ¿Te acuerdas cómo hacemos la pregunta? En este caso, voy a invertir mi verb to be y mi sujeto del lugar. ¿Te acuerdas? Entonces, voy a empezar con mi verb to be. Am, is, or are, dependiendo de mi sujeto. Mi sujeto, mi action verb con I-N-G. Y mi complement. Si yo quiero preguntar que si tú estás cantando canciones de amor, voy a decir, Are you singing? Singing love songs. Y cierro con mi question mark. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que puedes repetir este video y pausarlo donde lo necesites, las veces que sean necesarias para que puedas llevar a cabo tu actividad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, primero me vas a copiar los verbos que te voy a escribir. ¿Sale, vale? Te los voy a escribir en simple present. ¿Ok? Para primera persona, I, you, we, they. Para primera y segunda persona. Y en tercera persona, para he, she, or it. ¿Sale, vale? Y te los voy a notar también con el gerund, con el gerundio, en la I-N-G. Tú me vas a copiar esos cuatro verbos en esas formas y los vas a ilustrar. Me vas a ilustrar qué significan esos verbos. Después de eso, me vas a escribir tres oraciones con cada uno de estos verbos. Una en afirmativo, otra en negativo y otra en pregunta. ¿En qué tiempo? Present continuous. ¿Ok? En el presente continuo que acabamos de repasar aquí en el video. Entonces, va de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Copiar la lista de mis verbos que van a venir. En simple present para primera y segunda persona. I, you, we, they. Quiere decir sin la super es. Para mi tercera persona. He, she, or it. Con la super es. Y con el gerundio. I, en G. ¿Ok? E ilustro cada uno de los verbos. ¿Qué significan? Le hago un dibujito. Ya lo terminé. Ahora, con where voy a escribir tres oraciones. Una en pregunta, una en negativo y una en afirmativo. ¿Ok? Con do, lo mismo. Con play, lo mismo. Y con it, lo mismo. Quiere decir que voy a tener doce oraciones porque son tres por cada verbo y son cuatro verbos. Tres por cuatro, doce. ¿Ok? Y recuerda que el tiempo que tienes que usar es el Present Continuous. Presente Continuo que también te di ejemplos de cada una de las formas durante este video. Entonces puedes regresar, pausarlo, regresar, adelantarle como tú lo vayas necesitando. ¿Sale, vale? Eso va a ser todo por el día de hoy. Si tienes alguna duda con tu trabajo, me puedes mandar un mensajito y con mucho gusto te apoyo. ¿Sale, vale? Cuídense mucho. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Bye, bye.